Este es el hermosísimo Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, las 9 de la mañana, el atasque en el tráfico de las 9 de la mañana, pero vamos a una cita muy especial con Alfonso Cuarón. Estamos entrando a la Colonia Roma, la célebre y otrora muy aristocrática Colonia Roma en la Ciudad de México. Se fundó a principios del siglo XX, por ahí de 1900, cuando la capital de la República estaba buscando esta arquitectura, esta forma de vida muy afrancesada, el gobierno de Porfirio Díaz. Y entonces un señor de apellido Garcés compró unos terrenos, empezó a fraccionar y la gente con dinero de la época comenzó a hacer algunos palacetes. Está recuperando, está tomando un segundo aire la Colonia Roma, después de una época de aristocracia, de familias acomodadas. Después se vino a menos, después quedó muy afectada por el terremoto y ahora está resurgiendo de nueva cuenta. La Roma. Me da mucho gusto esta conversación, Alfonso, además, en esta colonia, la Colonia Roma, tu colonia. Bueno, mi colonia es más allá, más al sur, es la Roña. Sí, así le decían en esa época. Para ponernos un poquito en contexto, que no sepan dónde está la Colonia Roma, en la Ciudad de México, tú eres chilango, chilango. Chilango, chilango. Así está en la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México, viví un año en Coyoacán cuando nací y después en la calle Berlín, que está a unas cuadras del centro histórico. Pero a muy temprana edad, mi familia se mudó a la Roma. Berlín, Viena, Londres, eso era Coyoacán, la Colonia del Carmen. Y en la Roma es Oaxaca, Tamaulipas, ¿no? Te fuiste de Europa a México. Sí, a la calle Tepeji. Y sí, pues ahí crecí toda mi infancia y el mero inicio de mi adolescencia. Y ese era mi universo. O sea, lo que era la Colonia Roma, es una Colonia Roma que, por supuesto, totalmente transformada. Sí. Donde existía el Cine Estadio, que ahora hay un templo. Sí. El Cine Gloria, que eran los dos. Mis marcos de referencia eran el Cine Estadio y el Cine Gloria. Cine Gloria de tres películas. O sea, tu boleto te daba tres películas de permanencia voluntaria. El Estadio 2, por cuatro pesos. Exacto. Sí. El Gloria de tres pesos. Y además había intermedio en las películas. Había intermedio. Por lo tanto que prendían la luz. Sí, sí, sí. Y tú llegabas a cualquier hora, porque veías la película y después veías el inicio. Y ya cuando había salida familiar, pues entonces íbamos a las Américas, que se era más caro. O sea, ¿cuánto costaba? Las Américas, si la Estadio costaba cuatro, seguramente en las Américas costaba ocho. Y además es una colina llena de leyendas. O sea, es de casas embrujadas. De hecho, ahí está la casa, esa casa, ese edificio de allá es el edificio de las Brujas. El de los ladrillos rojos. Es el edificio de las Brujas, así se le dice. Bueno, es por la forma, yo creo. Tu familia decidió irse a esa zona de la colonia Roma. Es que ahí vivía mi abuela, que cuando enviudó, entonces mi madre y mi padre decidieron mudarse con ella. ¿Tu papá? ¿A qué se dedicaba? Él era médico. ¿Médico? ¿Tu mamá? Era química, farmacobióloga. ¿Mucha ciencia en tu casa? Había. Mi padre continúa en eso, mi madre después hizo la transición a filosofía. Bueno, muy bien. Ya te va acercando algo. Y después la transición lógica entre filosofía y química. Sí. Me falta algo de matemáticas para ver qué te empuja. La transición, la transición de eso es brujería. ¿Cómo era este Alfonso niño, este Alfonso adolescente? Es que en ese momento de niño, de adolescente, bueno, pues estás dedicado a investigar, a jugar, a comer tierra, hojas y a aprender cosas en la calle. Más o menos era así. Pues era una vida muy distinta a la que, era una infancia muy distinta en ese entonces. Era una infancia donde en general los niños estaban libres en la calle. ¿Sabes? El juego era en la calle, no había tanto tráfico, entonces las cascaritas eran ahí en la calle y rara vez tenías que hacerte un lado para que pasara el coche. Sí, no, no. En general podía estar un buen rato jugando, ahora no puedes despertarte así en un lado todo el tiempo. Era este asunto donde, pues en realidad como niño, tú nada más decías, voy a la calle y te perdías en la ciudad. ¿Sabes? Salías a, no solo en tu colonia, ibas y tomabas el camión y te ibas a, ¿sabes? Yo ya a muy temprana edad que, pues mi rollo era esto, ir al cine. Sí. Pero parte de la obsesión empezó a hacer conocer los otros cines, las otras salas de cine. ¿Qué películas veías? De todo tipo, de todo tipo y era una época bien especial, era muy distinto a lo que es ahora la cartelera. Era una cartelera muy diversa. Además era, funcionaba distinto ahora, todos los estrenos dependen de que sea un trancazo comercial el fin de la primera semana. Y entonces aguantan películas y las películas, incluso las que hacen mucho dinero, ¿cuántas semanas duran? Digamos, como, digamos que duran 10 semanas y ya son muchísimo. Muchísimo. Eso es muchísimo, digamos 6 semanas. Ahora te presiona. Te presiona para verlas. Te presiona para verlas. En esa época, de hecho, el anuncio en el periódico es 50 semanas. ¿Sabes? Entonces de pronto había películas que se quedaban porque las aguantaban. Y además había películas varias veces. Pero las veíamos varias veces, ¿no? Podías llegar y descubrir otra cosa y esperar la escena emocionante y te volvías emocionado. Y volvían a pasar películas de hace dos años. Exacto. ¿Sabes? Había películas recurrentes que llegaban. Exacto. Habían estrenos, pero todavía no había restrenos. Había programas dobles. Era toda otra cultura del cine donde además no era solo el cine norteamericano. Bueno, si abres una cartelera de 1970, es muy impresionante porque está desde Jodorowsky. Claro. Está... Es italiano que... Había... Pero en salas comerciales estaba Fellini. Sí, sí, sí. En salas comerciales estaba Berman. Y junto estaba la aventura del Poseidón y estaba... Claro. ¿Sabes? Había tantas de estas otras... Había una diversidad muy grande, pero ¿sabes también dónde? En la televisión. Si abres un teleguía de la época, ves... Ves que de pronto en la noche están pasando una película de Berman y una película de John Ford. Así es. Y en el cine también había mucho cine mexicano de la época. Algunas películas viejitas que todavía pasaban, me refiero a las de los 50, pero había una gran proyección del cine mexicano también. Nos desviamos un poquito de tu familia y permíteme regresar un poco a esa casa. De hecho, vamos. ¿Qué te parece si vamos a esta zona de la Colonia Roma? De la Roma. Vamos para allá. No, no, no.